El país y todo el sector agropecuario de la República Dominicana sepan que en la marcha hemos ido resolviendo con tecnología de punta todo el proceso de la erradicación de las pestes porcinas africanas de la República Dominicana. Esto nos permite que en una hora y media usted tenga los resultados inmediatos y usted saber si la granja debe ser sacrificada o debe continuar su producción normal. Esto es sumamente importante para la posicultura en la República Dominicana. Sin detención rápida, esto en una hora y media se sabe el resultado de si el animal está enfermo o no. Se puede llevar a cualquier lado que funciona con la electricidad y la verdad es que este equipo fue recomendado por la FAO. La FAO tiene 100 equipos de esto en el mundo. Lo usan en China y en todos lados. La desinfección es importante porque sabe si está bien desinfectado. Gracias por laatorsa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.